Música Cacha la pintura en el fondo Notable Dicen que el amor uno lo puede conocer también a través de sus abuelos Hace 6 años atrás, este grupo de amigos que está acá Nos volvimos a reencontrar con ese Y nos pasábamos 5 horas haciendo pastas un día domingo No es lo que va a ocurrir ahora Es bastante más rápido, es mucho más rápido Vamos a hacer las mejores pastas del mundo, se los prometo Y las van a hacer ustedes Las vamos a hacer todos juntos Para eso nos vamos a dividir en grupos Va a haber un grupo que se va a encargar del bar con Felipe ¿Ya? Grupo muy serio Va a haber otro grupo que se va a encargar con Alfred del Antipasto El Antipasto Tiene la importante misión de que comamos desde ya Porque ya son las 8 ¿Ok? Y amor y pastas es con una copa en la mano y comiendo algo en la mano ¿Ok? Después está con la pati que está ahí al fondo Vamos a estirar las masas Van a aprender a comer las kitchens y vamos a estirar las masas Quecho, vamos a hacer ravioles Vamos a hacer ravioles de zapallo, sal, de ricota, queso pecorino Ravioles de champiñol, portobelo, parís, nueces, ricota, queso pecorino Acá atrás, con Diego, vamos a hacer los peccuccini ¿Ya? 20 personas van a hacer peccuccini Con Juan Pablo Juan Pablo Él tiene todos los secretos de los ñonquis de todas las abuelas juntas de la galaxia Así que exprímanlo Juan Pablo van a hacer ñonquis Y con Iván Iván, nuestro profesor El profesor Iván les va a enseñar a hacer las masas desde cero ¿Ok? Un gran aplauso, bienvenidos todos a Moripasta ¡Vamos! 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 ¡Están divertidos! Cantar, bailar, tirar serinas, estar en su casa Y no, ahora tenés que limpiar Bueno, esa fue la introducción Es como estar en un concierto Jan ya nos explicó un poco el concepto Y nos dijo que tenemos que partir por diferentes estaciones Hay diferentes estaciones y uno tiene que elegir por cuál partir Y nosotros vamos a partir por la barra El copete, al tiro Esto es colaborativo Entonces, cada uno se pone en una estación Pero en el fondo está preparando la comida que después vamos a comer más rato Entonces, como estamos cargados de los tragos Hay que pasar a repartir a la gente que está cocinando En la estación de los ñokis En los ñokis Lo instalamos a la sección de estirar la masa Entonces, todos están tirando harina, están cantando Y ahora tengo que hacer esto Lo que creo que no lo está haciendo muy bien ¡Hachate! Terminamos de estirar la masa Ahora tenemos que ir a dejarlo a la siguiente estación ¡Hachate! 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 Creo que... No, acá, acá Aquí creo que... No, allá No, aquí o no? ¿Cómo les deja la... Ya, pues ahí le dejé la masa a ellos para que continúe el proceso Voy a hacer... ¡Más masa! Muy bien, muy bien ¡Muy bien, muy bien, mira! Mira esto, salieron los primeros tallarines, estos son los que vamos a comer después. ¿Qué tal los petuccini? ¿Cómo lo dices? Perfecto, perfecto. Para primera clase muy bien. Aprendí. Oh, muy legal, muchas gracias. Saludcita. Salud. Ay, pero chiquillos, saludcita. Un crack. Un alumno que sabe lo que hace. Está aprendiendo. Ha aprendido rápido. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vive para tú! ¡Vive para tú! ¡Vive para tú! ¡Viva la República!